Es la única oportunidad que los vecinos del barrio tienen para decir lo que piensan, específicamente sobre el proyecto y que no hayan podido participar, es una pena. Yo creo que la Secretaría de Ambiente de la provincia debería ampliar o hacer una segunda audiencia o convocar de nuevo. Hoy se hizo la audiencia pública por la obra que se hará en el ex batallón 141 y los pocos que acudieron se enteraron de casualidad. Cuando usted lee la convocatoria dice proyecto urbanístico, distrito de las artes. La verdad que quienes no están en el tema, distrito de las artes no es como se conoce esta obra, comúnmente la conocemos como la obra del ex batallón 141 y la pusieron con ese nombre, con lo cual seguramente mucha gente no le leyó. Acá hubo cinco expositores, cinco, cuatro que se habían anotado en tiempo y forma, que llamativamente estaban a favor de la obra y una vecina que se enteró por los medios esta mañana y se tomó la molestia de venir y expresar su punto de vista. Los vecinos describieron el impacto que notarán con una obra tan grande y reclamaron más información. Son 22 hectáreas en las que se van a construir 440.000 metros cubiertos en las que va a haber 3.400 unidades habitacionales de 100 metros aproximadas con un valor inmobiliario monstruoso, en la que seguramente ahí adentro va a haber casi una ciudad como que usted trae malagueño, en Cativo, Bolívar, va a haber más de 15.000 personas viviendo. Imagínese usted el impacto que va a producir, no solamente en el ambiente, sino en la circulación en las calles. Yo estoy ahí muy cerca en Plaza de España y yo veo los días de lluvia, cómo corre el agua. Veo diariamente, miro para abajo y veo cómo se hace la Plaza de España, termina en un nudo imposible del que se pueda salir en un vehículo. Vamos a meter 5.000 vehículos más, cómo va a salir esa gente, más un centro comercial inmenso. Es un tema que trae tras de sí una larga y triste historia, que es un terreno público que se vende de una manera sumamente cuestionable, en el que luego la municipalidad modifica el uso del suelo y permite la construcción de 440.000 metros cubiertos, que esa era la autorización original que planteaba el convenio urbanístico, una ordenanza que también es muy cuestionable. Y la frutilla de la torta es que el lugar en donde la ciudadanía tendría para participar, que son las audiencias públicas, no ha sido comunicado.